Estamos felices, fue un trabajo que realizamos en forma conjunta con la Secretaría de Cultura y con el Museo Cochet y se pudo dar que casi todas las escuelas pudieron acercarse, más que nada casi todas porque hay otras que quizá por la distancia son movidas que por ahí complican el tema de los traslados, pero pudieron acercarse al museo así que tenemos ya los turnos dados para toda la semana. ¿Hasta cuándo se va a extender? La muestra puede visitarse las escuelas hasta el día viernes 8 y quedarán uno o dos días libres que si quedó alguna escuela que todavía no pudo llamar, puede llamar. Y el sábado 9 de septiembre tenemos a las 20 horas la segunda charla correspondiente a la muestra aniversario que va a ser más que nada centrada en los años 60, 70. Va a haber música, algo de teatro, algunos personajes se repiten de la charla anterior. Así que sería como la segunda parte del festejo. Y después ya tenemos la próxima muestra el sábado 23 de septiembre que va a ser de 10 fotógrafos. Es un trabajo intenso, digo, ¿no? En la búsqueda de material, en armar todo lo que es el circuito, la charla, las imágenes para los chicos, ¿no? Sí, sí. Igual, claro. Lo bueno es que también hay una buena predisposición de parte de los docentes. Entonces, como ya están trabajando en la currícula, el tema de la historia de la ciudad y demás, se hace como mucho más simple escucharlo a ellos también. Vienen ya con un montón de información. Así que para nosotros es súper valioso eso. Jessica, ¿van dejando algún mensaje los chicos? Porque vemos también en un sector ahí que ellos también dejan su mensaje del haber pasado por aquí, ¿no? Sí, en realidad nosotros terminamos la visita con un video de la primer charla que habíamos hecho, en donde un personaje de la década del 40 viene al año 2017 y cuenta cómo era el funes de los 40. Entonces, cuando nosotros terminamos ese video, lo que conversamos con los chicos es qué cosas se mantienen y qué cosas se perdieron. Entonces, bueno, ellos después participan escribiendo o por medio de dibujos. Hicimos una pregunta disparador que era por qué funes es la ciudad más linda del mundo. Y bueno, todos siguen rescatando esta cuestión de las calles de tierra, de que hay sapos, de que no hay edificios, lo comparan con Rosario. Entonces, esas son las respuestas que, claro, que más sobresalen. Bien. Y con el común de la gente, digo, siempre está la propuesta que puedan visitar, ¿no? Ya sea el funense o el visitante de la ciudad, ¿no? Sí, así es. El museo puede ser visitado de lunes a viernes, de 8 a 13. Y después, bueno, fines de semana, viernes, sábado y domingo, de 10 a 13 y de 17 a 19 horas. Jessica, luego de esta muestra que bajen, ¿tienen ya pensado otra, digo, para de aquí a fin de año? Sí, tenemos dos muestras importantes que continuamos con el aniversario, que en septiembre va a ser la de 10 fotógrafos y el 25 de noviembre de 10 plásticos. Así que estamos con eso, lentamente organizando.